Continuamos con más información, vamos a hablar ahora con el Secretario de Producción de la Municipalidad. Hubo un encuentro provincial de producción, justamente con el propio gobernador de la provincia. También habrá feria en Pehuajó, de eso vamos a hablar con Mariano Changazo, que ya está en línea. Mariano, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, buen día audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana? Gracias por el contacto. Muy bien. Mariano, bueno, contanos por dónde pasó este encuentro provincial de producción. Sí, te comento, Andrea, fue el tercer encuentro que se viene realizando con las Secretarías de Producción de la provincia, con los 135 municipios. Y como bien decías, contó con la presencia, como siempre lo hace, del gobernador y de, por supuesto, varios de los ministros que integran su equipo. La verdad que una reunión siempre muy jugosa, en la que uno trae las herramientas que después iremos aplicando en los municipios. La verdad que fue muy, muy jugosa, digo, porque también estuvo el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, quien brindó detalles de herramientas nuevas en financiación. También se hablaron de ministros de Desarrollo Agrario y de Producción, donde nos contaron cuáles son los programas que tienen para ofrecer y que ya estamos gestionando en provincia para poder aplicarlos. Este programa interesante es en relación a esto de la búsqueda de implementarlo para generar empleo, para poder darle herramientas a las empresas para que puedan ser más competitivas. Y, por supuesto, va a girar todo en torno a eso. La verdad que reitero esto de que fue muy bueno porque, además, al terminar estas exposiciones, nos reunimos en mesas de trabajo donde fuimos compartiendo en qué proyectos, en qué estamos trabajando cada municipio. Y siempre es bueno y enriquecedor saber qué es lo que están haciendo también gente del ámbito de la producción en otros sectores que, por supuesto, también vamos a poder aplicar en nuestro partido. Bien. Por el caso de Pehuajó, ¿cuáles fueron los temas planteados en estos encuentros? Bueno, nosotros planteamos lo que venimos trabajando, que es la concreción de la etapa del matadero municipal, que la verdad que venimos bien con un monto de 200 millones de pesos que se van a invertir para poder reactivar de una vez por todas el matadero que fue interrumpido hace un tiempo y que no se pudo completar. Bueno, la idea es que podamos, ya estamos gestionando las licitaciones y que, bueno, va a estar próximo a construir. Y, bueno, después los comentarios que tenemos al respecto sobre varios programas que tenemos, como el Centro Concentrador, que si bien viene demorado, que está avanzando, todos los programas que hicimos sobre el parque apícola, sobre lo del parque industrial, sobre la necesidad de buscar otro espacio para la erradicación de empresas. Bueno, un poco giró en torno a eso y a otras cuestiones más. Y también nosotros captamos y tomamos nota de lo que vienen trabajando otros municipios, que, por supuesto, vamos a intentar implementarlos acá. Surgieron de esa reunión algunas ideas y puestas en común. Bueno, así que fue realmente muy enriquecedor ese encuentro, que ahora va a tomar una modalidad diferente. Hasta ahora se venía haciendo uno al año, pero que ahora se van a hacer 14 encuentros más y se van a dividir por regiones. Nosotros estamos en la región que abarca a los partidos de alrededor. Y, bueno, estaremos un poco más en contacto, que la verdad que vimos que fue muy bueno. Mariano, ¿hay alguna herramienta que sea, digamos, fácil de aplicar en el corto plazo? ¿Algún proyecto que hayan traído para aplicar de forma inmediata aquí en Pehuajó? Sí, sí, por supuesto, Andrea. De inmediato, de inmediata aplicación, tenemos varias líneas de financiación que ya daremos a conocer, que las estamos preparando. También estamos pensando en una oficina de empleo para poder tomar todas las necesidades que la gente tiene en cuanto a lo laboral. Bueno, esas cosas son como las más rápidas. Hay otras que van a demorar un poco más. Hay una serie de programas que vamos a ir accediendo, pero que llevan tiempo, son tendientes a capturar empresas y en pos de generar espacios como en el parque industrial, con aportes importantes de ANRs volcados a mejorar las condiciones que tienen las empresas y, bueno, y algunas más que, bueno, que tomamos nota y que, por supuesto, que vamos a empezar a gestionar y que ya comunicaremos. Muy bien. Mariano, hablabas del mercado concentrador. Habíamos hablado hace unos días con el ingeniero Fanti, nos decía que se estaban retomando en estos días los trabajos. ¿Se está trabajando? ¿Se volvió a avanzar en la obra? Sí, se implantó, Andrea, la estructura metálica y eso, bueno, está a la vista y después compromiso que tiene la contratista es que la semana entrante ya se van a ver instaladas las chapas para el cerramiento, así que, bueno, estamos siguiéndolo muy de cerca porque la verdad que los plazos de alguna manera se alargaron, no son los plazos que nosotros esperábamos, pero, bueno, estamos muy encima, muy encima y nosotros somos los primeros que queremos que se culmine con esta etapa y que empecemos a ver resultados. Por supuesto que el avance va, está en un 20%, pero lo que queremos la finalización del mismo pronto es el deseo de nuestro intendente, el deseo de nosotros como área que gestiona este programa, así que ya estamos capacitándonos en torno a lo que va a ser el consorcio, la generación del consorcio y también el manejo en general con varias reuniones con los ministerios para ver cómo lo vamos a encaminar y llevar adelante, ¿no? Bien. Mariano, decíamos, y yendo a otro tema, hay feria nuevamente este fin de semana en Pehuajó. Sí, así es, Andrea, va a haber una nueva feria este próximo sábado, una feria que de alguna manera venía con poca concurrencia de expositores, de gente que produce y genera. Bueno, ahora tenemos ya la palabra de que van a superar los 20, las 20 personas que van a estar exponiendo cosas, así que estamos muy contentos porque de a poco vamos a ir sumándole. Realmente a la salida de la pandemia vimos que mucha gente que la integraba por miedo o por algunas cuestiones no quería concurrir, así que empezamos a hacer un llamado masivo a gente que ya la ha integrado y otros nuevos, así que estamos contentos y creo que de a poco va a ser lo que debió ser siempre, una feria grande donde encuentre la gente, lo que viene a buscar, digo, desde productos frescos, que la verdad que en una instancia no pudimos tenerlo, pero que de acá en adelante lo vamos a hacer, las unidades hortícolas están trabajando bien y van a volcar las producciones a ese lugar como lo han hecho siempre, ¿no? Así que la invitación está puesta este sábado de las 9 hasta las 13 horas en el Parque General de San Martín. Estamos también trabajando, Andrea, te comento lo de Mercados Bonaerenses, que en alguna oportunidad lo hicimos en localidades, bueno, vamos a también, no para esta, pero tal vez para la próxima, vamos a incorporarlos para que también se sumen a este lugar. Bien, ¿será acá en Pehuajó? En esta oportunidad la queremos para Pehuajó, sí, sí, sí. Bien, ¿podría ser la próxima semana? Digo, la feria se está haciendo de manera semanal. Se está haciendo cada 15 días, así que bueno, para los próximos probablemente estamos con ideas, eso depende de la agenda de provincia, pero ya lo tenemos pedido y con serias intenciones de que vengan a la próxima feria. ¿Las ferias en los pueblos, Mariano, se van a seguir trabajando? Sí, sí, la feria en los pueblos es algo que siempre dijimos, que la verdad que se discontinuó y que vamos a retomar, ya lo tenemos hablado y esperemos también de que podamos hacer, no solo con la feria verde, sino que también con estas ferias bonaerenses. Bien. Finalmente, Mariano, teníamos oportunidad hoy de hablar con la gente de la sociedad rural por la demora que viene teniendo la declaración de emergencia para algunos predios de nuestra ciudad muy complicados por el tema de la acumulación de agua, por las últimas lluvias. ¿Qué es lo que falta hoy para poder realizar esta reunión de la mesa de emergencia local y solicitar finalmente la declaración de emergencia? Sí, totalmente, Andrea, comparto con vos esto que comentabas de que estamos viviendo una situación muy compleja en los campos, en los caminos. Nosotros estamos muy abocados a este trabajo, hemos pedido un informe con detalle a INTA y, bueno, como todo lo administrativo, necesita de generaciones de expedientes para que las cosas queden registradas como corresponde y en este momento el expediente que nosotros giramos a caminos rurales busca el objeto de que nos puedan indicar con exactitud cuáles son las parcelas y los caminos afectados porque las imágenes satelitales que nos han enviado desde INTA indican, sí, claramente que tenemos esta situación, pero nosotros queremos ponerle nombre y apellido, como se dice a cada uno de los puntos complicados en el partido para que podamos determinar no solo la afectación hídrica que iremos gestionando en provincia con la reunión que tenemos pensada realizar la próxima semana, sino que también busca la de afectar en la tasa red vial de la cuota número 3 y, por supuesto, las que siguen, digo, la 4, la 5, las que sean necesarias, ¿sí? Así que, bueno, estamos en eso, yo creo que estamos muy cerca que vamos a tener esa reunión para que podamos darle continuidad. Ya está hablado en provincia, vamos a avanzarlo, pero claro, necesitamos ese dato que está por llegarnos, ese informe, así nosotros tenemos una real consideración de los puntos más complejos, ¿no? Hoy el expediente se encuentra en caminos. Está en caminos rurales, nosotros ya lo hemos pasado hace algunos días y, bueno, estamos a la espera de esa información, estamos en permanente contacto, no es que ese expediente está olvidado, se está trabajando, lo que pasa que, obvio, hay que, digamos, el trabajo, ¿por qué demora el trabajo? Porque tienen que identificarse las imágenes satelitales con las cuentas de cada uno de los productores afectados. Entonces, es un trabajo bastante arduo, es un trabajo difícil porque hay que dividirlo en sectores, en cuarteles, y también tiene que estar, por supuesto, ponerle nombre y apellido a cada uno de los productores, a las cuentas que tiene cada uno de los productores. Entonces, ese es el trabajo que se está realizando por estos días y que nos van a pasar, entiendo, de inmediato para que podamos avanzar con esta reunión en la que el intendente va a firmar con todos los que sean asistentes e invitados, por supuesto, que ya estamos gestionando las invitaciones, y de ahí en adelante las presentaciones a provincia. La provincia se reúne en su mesa una vez al mes, y así que, bueno, estamos en permanente contacto porque queremos que para la próxima reunión puedan atender nuestra situación. Así que estamos en eso, estamos queriendo solucionarlo lo más próximo posible para presentar todo, que la verdad se ha demorado un poco, pero que somos muy conscientes de la necesidad que existe y que obviamente la vamos a tratar de llevar a cabo lo más rápido que podamos. Mariano, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. No, por favor, Andrea, un placer y un gusto para cuando consideren acá estaremos. A disposición. Que tengas buen día. Gracias, buen día para todos. Hasta luego. Bueno, Mariano Changazo es el Secretario de Producción de la Municipalidad, hablando de este encuentro provincial donde se compartieron varias herramientas entre los distintos distritos que se están utilizando un poco para incentivar la producción, para incentivar a las empresas, la generación de empleo, distintas líneas de crédito con el Banco de la Provincia. Por otra parte, también hablando de las ferias que se están recuperando poco a poco. La idea es volver a trabajar con las ferias en los pueblos en algún momento y también con la feria de provincia. Y finalmente lo que decía, demoras que se vienen dando en la declaración de emergencia agropecuaria en un expediente que hoy se encuentra en la dirección de Caminos Rurales.